¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Tras el calendario apretado que se tiene en la Liga MX con respecto a la ronda de Plain, uno de los equipos que más se vio afectado es Pachuca, tras los partidos de Liga y Copa, por lo que buscaron acomodar su calendario. En redes sociales y medios deportivos indican que Cruz Azul habría sido quien no fue accesible para mover una posible ronda de cuartos de final contra Pachuca. Estos medios destacaron que sería una clase de venganza de Alonso hacia el grupo Pachuca por difamarlo. Si bien Alonso ha demostrado ser un buen directivo, a comparación de las versiones de los Martínez, la culpa del calendario apretado no es de Cruz Azul ni de Alonso, pues la máquina solo espera rival. El que habría dado la negativa habría sido Pumas, al no ver el partido del jueves. Además de que si ese fuese el caso, de que Cruz Azul también dio la negativa, está en su derecho, pues en su momento en el 2022, Cruz Azul jugó 6 partidos en 17 días y ni Pachuca y Pumas, con quienes sí jugó en Liga, lo ayudaron. De cualquier forma, Cruz Azul debe de sacar ventajas si califica Pachuca y aprovechar el cansancio. Por último, en la prensa sudamericana y nacional, se ha hecho eco de la terrible lesión que ha sufrido el exjugador de Cruz Azul y campeón de la novena Yoshimar Yotun, y es que en el juego de Sporting Cristal y Universidad César Vallejo, el jugador peruano sufrió una ruptura tras entrar en contacto con la pierna del defensor en un intento de tirar al arco. Este tipo de lesiones siempre conllevan a perder actividad deportiva durante meses. Esperemos que Yotun se recupere pronto, pues fue parte fundamental del último título de Liga al asistir a Jonathan Rodríguez en el gol que daba la ventaja a la máquina. Esta lesión ha dado mucho de qué hablar hasta en la prensa deportiva mexicana, quien ha opinado sobre lo sucedido y deseando que Yotun regrese pronto a la actividad deportiva. Saludamos a nuestros cementeros, Pérez Peña y Miguel Gutiérrez. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!